La novedad este año que quería trasladarle es que contaremos con 17 nuevas autobombas en Andalucía. 17 nuevas autobombas con una inversión de 6 millones de euros. Con el objetivo, ahí alcanzaremos un total de… habrá 117 unidades finales en el dispositivo Infoca, 117 unidades a las que incorporaremos esas 17 autobombas nuevas dentro de un plan en un plazo de tres años, con una inversión total de 14,7 millones de euros, que el objetivo es incorporar 44 camiones y 12 palas quitanieves dentro de esa inversión del plan de modernización de infraestructuras del Infoca. Pero este año contaremos con 17 autobombas, una inversión de 6 millones de euros. Como les he dicho, alguna le tocará a esta provincia. Por lo tanto, creo que estamos de enhorabuena. Se trata de renovar permanentemente el material y los medios, mejorando siempre con las capacidades de unos vehículos autobombas que, bueno, aparte de las capacidades de seguridad, que evidentemente mejoran, también las capacidades de extinción y de depósito de agua, en este caso de 3.500 litros que dispone esta autobomba. La novedad en este caso también, en el marco de esta inversión, es que vamos a contar por primera vez, y quiero anunciar que seremos pioneros en España a la hora de desarrollarlo, un vehículo táctico con el Sky y Dronester, que es un drone terrestre capaz de adentrarse en el incendio y garantizando así mayor seguridad para las personas y ofreciendo una tarea importante que evidentemente ahora se hacía con mayor riesgo. Vamos a ser los primeros en España en tener ese vehículo táctico con el Sky y Dronester, ese drone terrestre capaz de adentrarse en el incendio y poder desarrollar actividades que en este momento, lógicamente, generaban riesgo para el personal.